¡Hola y bienvenidos a otro nuevo video! Como ya vieron en el título, vamos a ocupar estos moldes para hacer unos dijes de galaxia que brillan en la oscuridad. Vamos a ocupar resina expósica del componente A y B y vamos a ocupar una cucharita para poner la misma cantidad de A y la misma cantidad de B. Ya que están vertidas nuestras dos cantidades, vamos a empezar a mezclar con una palita de madera, cuidadosamente para que no se nos hagan tantas burbujas. Al principio se te va a hacer un poquito blanco, pero cuando le vayas revolviendo esto va a desaparecer y se va a calentar un poco. Eso significa que ya está lista. Después de que esté bien, bien, bien revuelta, lo dejas reposar unos 5 minutitos. ¡Gracias! 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 Ya que esté bien mezclada nuestra mezcla, vamos a dividirlo a la mitad y lo vamos a pasar a un vasito pequeño igual para poder pintarlo de otro color. Vamos a utilizar un pigmento morado o violeta y un pigmento azul. Y a cada una de nuestras mezclas le vamos a poner de una a tres gotitas, dependiendo de la cantidad. Si aún no sabes cuánto echarle, comienza con una gotita para que veas cuánto pigmenta y si ves que está muy claro, le pones otra gotita, vuelves a mezclar y así sucesivamente. Mira, te tiene que quedar así transparentoso, pero no tan oscuro. Del color moradito tengo dos tonos, que es el morado uva y el violeta. Este el que utilicé es violeta, pero está bastante clarito, entonces le tuve que poner un poquito de morado uva para que fuera un poco más fuerte. Pero igual depende del gusto de cada uno. También no le debes de poner tanto pigmento porque si no, no te va a curar tu resina. Estos pigmentos agarran muy fuerte el color, entonces no necesitas tanto, tanto. Bien, acercamos nuestro moldecito de signos soviacales. Te dejo aquí abajo la página en el primer comentario en donde los puedes encontrar. Ahora voy a vaciar mi resina azul y mi resina morada al mismo tiempo. Si nuestras resinas ya están algo espesitas, puedes vertir primero uno y después el otro, pero a cantidades pequeñas para que nos quede de la misma cantidad de cada color. Y así le vamos a hacer en todos los espacios. Ahorita nos está quedando una división, pero esas se las podemos corregir con un palito. Pero esto hazlo al terminar de vaciar toda tu resina para que no te quite tanto tiempo. Casi casi se me olvidaba esto que es súper importante, como son tres colores los que vamos a utilizar. No lo llenes tanto, cálculale como tres cuartas partes o deja así como un milímetro sin rellenar para que podamos meter el otro color. Ahora voy a utilizar mi acocador, una aguja o un palito. Y voy a empezar a revolver un poquito la parte divisoria del morado y del azul. Así como lo estoy haciendo en el video, como si estuviera marcando unas líneas. En la parte de arriba haciendo el azul hacia el morado y en la parte de abajo haciendo el morado hacia el azul. Vamos a eliminar esas pequeñas burbujitas que nos quedaron con un encendedor. Acerca solo un poco el fuego y no lo dejes tanto tiempo en un solo huequito porque si no se empieza a hervir y va a echar a perder tu resina. Ya que lo tenemos todo vamos a preparar un poco más de resina. O de la que te sobró, vamos a vertirle un poco de brillantina azul, blanco o transparente. Y le agregamos un poco de pigmento negro. Yo aquí estoy utilizando pintura acrílica negra, pero voy a utilizar solo la puntita de mi mezclador. Así súper poquito, de hecho eso fue mucho. Si utilizas pigmento también solo vas a necesitar una gotita ya que estos agarran muy fuerte. Vamos a empezar a mezclar muy 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 bien y lo empezamos a vertir en nuestros moldecitos. Voy a acercar mis moldecitos, estos todavía están frescos, pero están un poquito cuajados. No los necesitamos tan tan frescos, pero tan poco secos. Y poco a poco voy a vertir mi resina negra. No es necesario que cubra todo el espacio, pero sí la mayor parte. Así que mientras los vayas vertiendo, lo vas acomodando. Pero después vamos a acomodarlo un poquito más con un acocador. ¡Gracias! 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 Y así queda. Lo vamos a dejar secar. Le pasamos otra vez el encendidor para quitarle las mini burbujitas. Y vamos a esperar hasta el otro día para empezar a desmoldarlo. Bien, ya pasaron cuatro horas y están un poquito cuajadas, pero todavía están blandas. Tengo que esperar un día, pero como soy muy desesperada, ya quería verlas y los desmoldé. Pero miren, se ve súper bonito. Para pintarlos sí voy a esperar a que se sequen. Y pues ya esto lo grabo al siguiente día. Bien, ya pasó un día entero, ya están secos, ya están duritos, ya están súper bonitos. Pero ahora les falta pintarles las letras y las estrellitas. Ahora, mi intención de esto es de que las figuritas y las letras sean de color plata, pero que brillen en la oscuridad. Entonces vamos a preparar nuestra pintura. En un botecito de plástico o vidrio donde no entre el aire, vamos a poner un poquito de pintura acrílica color plata. La misma cantidad que utilizamos de pintura acrílica es la misma cantidad que vamos a utilizar de polvos fotoluminocentes. Al momento de ocuparlo vas a notar que tu pintura se seca, pero es normal, es por el polvo. Pero esto lo puedes recuperar con un poquito de agua purificada. No le pongas agua de la llave porque se te puede echar a perder si lo dejas en el botecito por mucho tiempo. En el mismo link que te dejé en el comentario principal, ahí puedes encontrar este polvito. Como ves, le ponemos un poquito de luz y este brilla en la oscuridad. ¡Gracias! 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 Vamos a agarrar uno de nuestros tijes y con un pincel con punta finita vamos a empezar a agarrar. A pintar las letras y las figuras, no importa que te salgas. Eso después se lo vamos a quitar cuando la pintura esté seca. Pero lo importante es de que lo rellenes todo súper bien, que no quede ningún espacio. Ya que hayan rellenado muy bien los espacios, vamos a dejar secar la pintura. Y el botecito lo vamos a tapar muy bien para que no se nos vaya a secar. Toma uno de los tijes que ya esté seca la pintura y con un cotonete o un papel vamos a quitarle la pintura. Si no se le puede quitar, vamos a agarrar una navajita y le vamos a empezar a tallar. Realmente no quedan tantos rayones, pero si quedan no importa porque le vamos a poner otra capita de resina para que se vea brilloso y bonito. Porque ahorita están opacas nuestras figuras. Aquí ya tengo todas. Ya están talladitas, pintaditas y listas para encapsular. Y ahora les voy a mostrar una prueba de cómo quedan las figuras. Nada más les estoy dejando poquitos segunditos de luz, pero si los dejas más tiempo brillan más. Nuevamente vamos a hacer una pequeña mezcla de resina expósica. Una cucharadita del componente A y una cucharadita del componente B. Y nuevamente vamos a llevar el mismo proceso. Vamos a mezclar muy bien. Se van a hacer las líneas blancas y vamos a tener que remover hasta que desaparezcan. Se va a calentar un poquito y lo tendremos que dejar reposar de 5 a 10 minutos. No más. Esto es para que se nos espese un poco y nos pueda quedar bien la capita de arriba de cada dije. Ok, mientras voy mezclando te voy explicando algo. Mi intención de este video es enseñarte la técnica de galaxia y sobre las letras. Te lo digo por si no llegas a conseguir este molde. Aún así te voy a dejar el link aquí abajo, pero si no llegas a conseguirlo lo puedes ocupar en cualquier otro molde. Voy a agarrar uno de los dijes y con la palita voy a poner un poco de resina, cubriendo toda la superficie haciendo una capa muy delgadita. Esto es para sellar por completo las letras, la pintura y aparte para darle brillo. Mientras estoy editando este video, mis dijes todavía no están listos, todavía están secando. Entonces te voy a dejar aquí mi Instagram para que me sigas. Y ahí vas a ver todos mis trabajos terminados. Los que haga el tutorial y los que yo estoy vendiendo. Y obviamente también subiré la foto de los 12 dijes de los signos soviacales. Como ven este paso es súper sencillo, pero es muy importante ponerlo para que no se nos vaya a hacer feo nuestro dije. Así les voy a hacer con todos y los voy a poner a secar hasta el día siguiente van a estar listos. Si llegas a aplicar esta técnica en uno de tus moldes o si llegas a hacer uno de mis tutoriales, me puedes etiquetar en Instagram o mandármelo por Facebook para que al final del año yo pase todas esas imágenes de recopilación en un video. Y como ven así queda súper liso, súper bonito. No olvides dejarlo secar en un lugar donde no entre polvo para que la resina no se manche. Y este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero que esta técnica les haya encantado y lo hagan. Y ya saben, me etiquetan. Y pues si llegan a conseguir los moldes estaría súper bonito porque los dijes están hermosos. Eso es todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejarme un comentario y si les gustó compartir este video. No dejen de ver porque empiezo con los videos de los Funkos y no se lo tienen que perder. Nos vemos en el próximo video. Adiós y un abrazo súper súper grande.